Hola a todos y bienvenidos a Vuelta en el video del canal, estamos aquí una vez más hemos revisado el mapa, un mapa minecraftiano y tal, como últimamente he estado revisando lo que pasa es que justo este mapa se llama PvP Facking, exactamente no sé qué es cuando yo lo vi en la descripción pensé que era así un tipo, no sé, como un castillo y tal ah por cierto, no sé por qué pero mi minecraft siempre que descargo un mapa o sea este mapa en la descripción de la descarga decía que tenía agua aquí debajo o sea que esto era por agua, pero yo vengo y lo que me encontré fue pasto, así que lo que hice fue con esta herramienta bastante útil que se llama Filtor, cambié todo el pasto por agua para que se viera tal y como la imagen, pero realmente no sé si es porque es así mi minecraft o realmente en la descarga este es pasto en vez de agua, queda mejor con agua porque si lo revisas en un shader pues se ve muy bien y tal, además se ve como si estuviera en medio de todo esto y tal, este sí, como decía realmente no sé qué es exactamente digo, me gustó mucho, me gusta, o sea tiene, está muy bien la estructura y tal, lo que pasa es que no sé exactamente qué es aquí está muy oscuro, voy a tener, a ver, a ver, le voy a dar la vuelta porque esa no es la entrada, creo que es la entrada, una que iban a entrar, sí, dentro me voy a tener que quitar los shaders porque es que dentro no se ve nada, está muy muy oscuro esto que hace falta iluminación, bueno, podría encontrar manera de ir hacia abajo ok, 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 quito esto, esto y esto, aquí estaría abajo, ven es que no sé, hay gente a la que se le va y hace todo esto este, no sé por qué la iluminación está así, está como buggeada, pones aquí una torcha, la quitas y ya se queda iluminado a ver, si pongo esto en F3, cuando dice aquí que hay de iluminación aquí hay 0, ahora hay 7 aquí hay 7 ahora hay 11, quito esto y se queda en 8 ay, no sé, esto es muy extraño hay dos portales gigantes al nether este es uno, entonces por el otro lado está el otro sí este, yo creo que es así tipo como para un servidor, pero igual es que la verdad está bastante genial por ejemplo, yo estaba pensando esto, quizás modificarlo, este, o sea, para mi uso poniéndole piedra brillante voy a ir a una zona donde no está muy iluminado para mostrar como lo haría a ver, a ver, a ver, a ver, por acá ok, por ejemplo, quito esto o sea, aquí donde hay esto, lo quito después pongo esto encima esto y así queda muy bien iluminado y además se ve bien yep bueno, quizás aquí no se vea mucha la diferencia pero por ejemplo si me pongo shaders se usa se ve que uno sí está iluminado y los otros no y aquí, ah, aquí también pusieron iluminación y aquí quitaron lo que, este, estaba debajo estoy trabajando y no sé por qué pusieron calabazas luminosas de este, como un como los pilares y tal pero bueno ya voy a volver a subir por aquí yep no aquí no ok, ok, ok creo que estaba, a ver primero estaba esto y después estaba esto ajá ok, ok, ok es que la verdad está bastante genial si por cierto, este si no saben cómo usar esta herramienta bueno igual se las podría dejar en la descripción a ver vamos a quitar los shaders y lo muestro rápido por ejemplo imagínense que ustedes quieren poner algo tal que a ver es que aquí no hay mucho espacio quieren llenar de este espacio a este espacio aquí no quito nada, verdad si de este espacio a este espacio de este bueno de slabs cuarenta y cuatro siete entonces solo pones aquí uno y después no, no, no aquí uno después aquí otro o sea, este es con este, la tecla eh derecha y la tecla izquierda y después se escribe este fill blocks cuarenta y siete dos bueno puse cuarenta y siete a ver fill blocks cuarenta y siete dos a ver, a ver a ver, creo que era cuarenta y cuatro siete dios es que estoy muy dormido hoy cuarenta y cuatro siete que tal la verdad esta bastante genial porque no se mola que que lo puedas hacer de esta manera de verdad ok ah, y esto funciona con cualquier distancia o sea, si si vas a mil bloques y después vuelves a mil bloques o si usas cualquier tipo de de bloque por ejemplo también estos tipos de bloque la el agua que es el número ocho y el número nueve esta es la que se queda sin sin movimiento la verdad y tal y pues o sea, esto la verdad mola porque por eso puse debajo agua y bueno bien, 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 bien pues prácticamente eso sería todo les voy a dejar en la descripción el link de descarga y el link del foro para que lo puntuen realmente no sé exactamente qué es para mí me gustó este, yo pienso que es así una arena para un lobby para un servidor que yo lo voy a usar para mis fines si, esto sería todo y nos vemos en el siguiente ejemplo de revisado o noticia hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver